Regreso a clases, año lectivo 2024 y vamos hasta Bocas del Toro. A ver, ¿cómo está la situación en esa provincia del Caribe Nacional? Buenos días, nos encontramos en el plantel Centro Bilingüe General de PINCA4 en estos momentos donde a estas horas de las 6.46 de la mañana están llegando los estudiantes y docentes al centro educativo. Ahora, en este momento, no han iniciado con lo que es el acto cívico, pero nos encontramos con el director del Centro del Plantel Educativo donde nos estará dando entrevista de lo que es el inicio del año escolar en este plantel. Señor director, ¿su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Salomón Garay, director de la Básica de PINCA4. Director, ¿aproximadamente cuántos estudiantes estarán dando inicio al año escolar 2024? Nuestro centro educativo en este año académico iniciamos con 1.500 estudiantes desde el nivel inicial hasta el nivel premedio. ¿Docentes? ¿Cómo estamos en docente para el área educativa en este centro? Bueno, ya tenemos el 99% de los docentes en el plantel. Ok, ¿esos de las 7 de la mañana es que dan inicio a los actos cívicos? A las 7 de la mañana iniciamos el acto cívico en el gimnasio de nuestro centro educativo. Usted como director del plantel, ¿qué espera para este año escolar? Esperamos que este año escolar sea un año productivo donde se genere mucho conocimiento y que el gobierno, el estado, aporte, ¿verdad? Como así lo indica en la constitución y que reciba la educación realmente, reciba el aporte tanto del estado, de la comunidad educativa en general. Porque apostamos por lograr una educación de calidad para este centro educativo básico en el finca 4. Gracias, señor director. Como le comentaba, en estos momentos nos encontramos en el centro educativo de finca 4, donde siguen llegando los estudiantes, padres de familia, acompañar a sus niños de preescolar y de primaria. Y siguen llegando también los docentes que estarán atendiendo a estos estudiantes. Desde la provincia de Bocas del Toro, para Next Noticias, informó Yarisbet Machado.